El Reina Sofía descubre la huella de Fernando Pessoa en las vanguardias portuguesas. La exposición Pessoa, todo arte es una forma de literatura, acerca al visitante a las principales corrientes estéticas lusas de la primera mitad del siglo XX. La prolífica producción teórica convirtió al poeta en uno de los artistas más complejos y enigmáticos de la época, tal y como explica Joao Fernández, comisario de la exposición. Esta exposición presenta a los artistas que han coincidido con Fernando Pessoa en las revistas de la vanguardia portuguesa, en los momentos de la vanguardia portuguesa, leyendo sus obras a partir de los conceptos de Pessoa. Más de 160 obras de unos 20 artistas y diversos documentos originales, procedentes tanto de colecciones privadas como de instituciones, componen una exposición que ensalza el pensamiento y la figura de Pessoa a través del paulismo, el interseccionismo o el sensacionismo. Estos tres ismos, corrientes literarias que él mismo crea con el objetivo de distanciarse de las tendencias europeas, vertebran el recorrido visual de la modernidad portuguesa mediante elementos como pinturas, dibujos, fotografías o revistas. Almada Negreiros, Amadeo de Souza Cardoso, Eduardo Viana, Mario Eloy o Sara Afonso son algunos de los autores que, junto a Pessoa, buscaron distanciarse de las tendencias dominantes de la época. Asimismo, otras obras reflejan un gusto por lo popular y por la idiosincrasia lusa, como el caso de Sonia y Robert Delonay, que introdujeron sus ideas sobre el orfismo simultaneísmo, una variante abstracta y colorista del cubismo de la que fueron sus principales abanderados. Ana Ara, comisaria de la exposición, comenta la intensa relación artística y afectiva entre los creadores y los pintores. Si bien es cierto que todos estos artistas crearon y construyeron una modernidad muy vanguardista, al mismo tiempo estaban muy ceñidos, estaban muy agarrados a las raíces portuguesas. La muestra dedica también una especial atención a las artes escénicas con producciones de la época en teatro y danza. Además, el espectador encontrará algunas de las revistas publicadas durante este periodo en las que escribió Pessoa, como A. Águia, Orfeu o K4 o Cuadrado Azul, que actuaron como caja de resonancia durante este periodo artístico. Estas diversas influencias estéticas e ideológicas impulsaron a Pessoa como un imprescindible motor intelectual de la vanguardia portuguesa de la primera mitad del siglo XX.